Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 2 de junio del año 2023. Nos acompañan, por orden alfabético, Alejandro Aval, Marcia Coyazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Este lunes se cumplen 300 años del nacimiento de Adam Smith, reconocido como uno de los pensadores más influyentes en la historia de la economía y de la filosofía política. Nacido el 5 de junio de 1723 en Escocia, Adam Smith es ampliamente conocido por su obra cumbre, La riqueza de las naciones, publicada en 1776. En ese tratado desarrolló conceptos fundamentales como la división del trabajo, el libre comercio y la mano invisible, sentando las bases de la economía moderna. La contribución de Adam Smith a la teoría económica y el pensamiento político ha perdurado a lo largo de los siglos. Su defensa del liberalismo económico y la no intervención del Estado en los asuntos comerciales ha influido en el desarrollo de las políticas de numerosos países. Smith argumentó que la competencia libre y justa promueve la eficiencia y la prosperidad económica y que los individuos, buscando su propio interés, pueden, de manera inadvertida, beneficiar a toda la sociedad. A partir de este apretadísimo, apretadísimo resumen de introducción, es que vamos a escucharlos a ustedes, en primer lugar, a Juan, que era quien proponía este tema desde hace varios días. Sí. Bueno, Adam Smith publicó investigación sobre la riqueza de las naciones, que es la primera obra reconocida como la primera obra de la economía científica moderna, de la economía moderna. Y además, yo la considero la apertura del estudio de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, creo que es la primera obra seria que trata sobre la ciencia social. Por supuesto, no estaba solo, es decir, hay antecedentes importantes sobre el estudio de la economía. En particular, yo quisiera citar que en 1758, François Quesnay, un fisiócrata francés, publicó el Tableau économique, que fue un estudio bastante pionero sobre lo que hoy le llamamos el análisis input-output, ¿no? De la economía. Input-output. Ahora sí. De la economía, es decir, el análisis global de la economía, cómo ocurren las cosas. Ahora, 1776 es un año notable, y creo que quiero detenerme un momento. En ese año, Reinal, en la BAT Reinal, publicó su estudio sobre los sistemas económicos coloniales de Europa. Un libro absolutamente revolucionario y absolutamente, que llegaba a precisamente uno de los pasajes más conocidos, es cuando dice, no sé por qué Estados Unidos no es independiente, ¿no? Es decir, los Estados Unidos, no, las colonias, las colonias de Nueva Inglaterra no son independientes. Bueno, también en ese mismo año, James Watt presentó su máquina a vapor con el regulador. Y esto, ni más ni menos, que abría el camino de la revolución industrial. Bueno, de modo que, y además, finalmente, Estados Unidos declaró su independencia, y eso fue el comienzo del fin, el principio del fin del mundo colonial. Es decir, que todo estaba dado, es decir, la investigación y la riqueza de las naciones no es un hongo que flotó después de una lluvia. Es decir, el mundo estaba tomando conciencia de que había grandes cambios. Es decir, se estaba pasando del capitalismo comercial al capitalismo industrial. Estaba comenzando la revolución industrial, y eso es lo que decía, tenemos un mundo nuevo y hay que tratar de entenderlo. Bueno, todo esto forma parte del mundo, y la obra de Adam Smith lo considera en cinco grandes capítulos, que tratan el trabajo humano, es el primer capítulo, y para mí es el más interesante. El segundo trata el capital, el tercero el desarrollo económico, el cuarto el comercio internacional, y el quinto el gobierno. Es decir, como vemos, cumple prácticamente todos los sectores de la economía. Bueno, lo curioso es que Adam Smith es considerado el padre del liberalismo. Es decir, inclusive lo has anunciado así. Pero veamos un poquito, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo, que es sobre el trabajo, tiene precisamente la teoría del valor, diciendo que el valor de las cosas tiene que ver con el trabajo humano. Y esto precisamente es la idea central de la economía marxista. De modo que Adam Smith es, por un lado, padre del liberalismo, y por otro lado también es padre del marxismo. Es decir, y eso muestra la importancia universal y trascendente de su obra. Y eso marca porque yo estoy acá en este momento hablando elogiosamente sobre Adam Smith. Marx, por ejemplo, en el primer libro del Capital, que es el único que publicó en su vida, tiene 22 referencias directas a Adam Smith. Y sin contar las innumerables referencias indirectas a la teoría del valor, al capital constante, al capital variable, y a todas esas cosas que son conceptos que introdujo Adam Smith. Bueno, en cambio, la mano invisible que acabas de mencionar en la introducción, es decir, eso de que la gente, actuando de su propio interés, hace las cosas bien, es una idea... Hace las cosas bien para la sociedad. Para la sociedad. Termina impactando positivamente en la sociedad. Esa es una idea que está en el libro cuarto, en el libro cuarto, que es el comercio internacional, capítulo 2. Y ahí es el único, el único pedazo en las 400 páginas larguísimas de Adam Smith que habla de la mano invisible. Si la mano invisible es un concepto absolutamente accidental dentro de Abraham Smith. En cambio, la teoría del valor tiene un capítulo entero dedicado a todo eso. Es decir, que más que un liberal es un padre del marxismo. Ya sabía que terminábamos ahí en el Capital. Ahora entendiste por qué tanto entusiasmo de Juan Adam Smith. Eso, claro, por supuesto. Bueno, es bien curioso. A ver, pero no, ya que estamos, aclaremos. ¿Tu admiración viene por eso? ¿Porque es, de hecho, padre del marxismo? ¿O por todo el pensamiento? No, no, por todo el pensamiento. Es decir, el haber creado una cierna rama del conocimiento nueva, ¿no? Es decir, eso no es cualquier cosa, ¿no? Es parecido a lo que en algún momento hizo, por ejemplo, Aristóteles con el crear la ciencia natural, la historia natural, ¿no? Bueno, es bien curioso. No, pero hacer un comentario sobre lo de Juan, porque fue más bien completo, ¿no? Pero para hacer un comentario, realmente es insólito que la mano invisible aparezca en el comercio internacional. Porque si hay una cosa que los liberales no tienen en cuenta, o no quieren tener en cuenta, es que si realmente el intercambio comercial, hecho tratando de beneficiarse a sí mismo, beneficiaría a la comunidad, el mundo sería muy distinto. Y los países ricos serían totalmente abiertos. Y comerciales serían liberales y abrirían sus fronteras, porque el intercambio comercial supuestamente favorece a las dos partes. La riqueza no está en el oro o en la tierra, como se creía antes, sino que según Adam Smith está en el intercambio. Porque en el intercambio se favorecen ambas partes. Anda a convencer a todos los países ricos del mundo. De alguna manera... Es un comentario sobre lo que dice, porque realmente que aparezca... La verdad es que me había olvidado de eso. En un espíritu lo leí hace muchos años. Pero pensé que la mano invisible recorría... No, por lo menos por lo que, como todo el mundo habla de eso. Si aparece solo en el comercio internacional, es una contradicción absoluta. Y una sola vez aparece. De alguna manera, y para horror de grompones, los que supuestamente recogen totum, la teoría de Adam Smith, es la escuela de Chicago. Y sí, eso es lo que se autotribuyen. Bueno, es lo que se autotribuyen. Y al mismo tiempo, en tiempos más contemporáneos y cercanos, quien pregona que debe volverse absolutamente a todo lo que ha dicho en su momento hace tres y... bueno, dos siglos y medio a Adam Smith, es Milley en la Argentina. Milley dice que debe seguirse rigurosamente... Bueno, ¿te gusta o no? Yo te digo lo que dice. Sí, cuando más se agarra la cabeza... No, él se agarra la cabeza porque no le gusta a Milley, quizás. Pero no porque no diga eso, porque Milley realmente lo que sostiene es eso. Bueno, lo sostiene públicamente y nombrando específicamente a Adam Smith. Y se saltó el capítulo primero. No digo que el libro primero. No digo ni bien ni mal, digo lo que está pasando con eso. A mí, el recuerdo que tengo de Adam Smith es de dos cosas, así lo que más me queda en la cabeza. Por un lado, una cosa interesantísima que es el valor de la división del trabajo. ¿Sí? ¿Está? Es decir, y él ponía el ejemplo de los alfileres. La verdad, el alfiler que si... Bueno, tres personas trabajando, haciendo todo lo mismo, tiene un rendimiento muy inferior a tres personas que se distribuyen como trabajar el alfiler. Es el doble o algo así el rendimiento de estos últimos frente a los primeros. Y el segundo punto es el libre comercio. Digo, simplificando, por supuesto, la idea. Es el libre comercio. Que el libre comercio hace que las cosas funcionen bien, el propio interés lleva a favorecer indirectamente y al final al interés de la comunidad. Eso es lo que me queda a mí del pensamiento de Adam Smith después de haber leído algo sobre él hace muchísimo tiempo. No he tenido mucha oportunidad de revisarlo. Yo le hablaba a Juan antes de encontrarnos ahora, diciéndole que apenas tuve tiempo en casa de buscar algún diccionario bibliográfico sobre Adam Smith. Y encontré uno, que es muy divertido porque a él se lo mostré. Es de 1870. Así que imagínense qué lejano el pensamiento actualizado que tengo sobre Adam Smith. De todas maneras, sí, tuve oportunidad hace muchísimos años de estudiar Adam Smith y me quedaron esas dos ideas. A propósito de la división del trabajo, amplío un poco el ejemplo que recién justamente guimía Alejandro. La fabricación de alfileres. Tomemos dos fábricas exactamente iguales en cuanto a tamaño de las instalaciones. También en cuanto a maquinaria instalada, cantidad y calidad de la fuerza laboral. Tres operarios concretamente. En una de ellas, a cada operario se le pide que corte un alambre cada tantos milímetros, afile una punta y fabrique una cabeza en la otra. En la otra fábrica, a uno de ellos se le indica que corte el alambre, a otro que afile las puntas y al tercero que fabrique las cabezas. Al cabo de la misma duración de jornada laboral, cada uno de los tres operarios de la primera planta fabricó, digamos, ocho alfileres, 24 en total, mientras que en la segunda el conjunto de los operarios fabricó, digamos, 60 alfileres. Ojo, junto a la ganancia debida a la especialización, también están los riesgos. Porque si en la primera planta falta uno de los tres operarios, la producción baja de 24 a 16 alfileres, mientras que si ocurre lo mismo en la segunda planta, si falta uno, la producción se reduce a cero. Sí, hasta la mañana siguiente. Bueno, seguimos, seguimos. Marcia. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que hay mucho de Adam Smith en Marx, indudablemente, ¿no? Y en cuanto a que, bueno, haya sido tomado por la Escuela de Chicago, yo creo que la Escuela de Chicago tomó, seleccionó, recortó, y para mí gravemente el pensamiento de Adam Smith llegó al punto de formarlo a través de miles y miles de interpretaciones solapadas unas arriba de las otras, hasta que ya se hace casi indistinguible encontrar en esa hojarasca a Adam Smith. Bueno, pero por otra parte sabemos que la Escuela de Chicago impulsó un neoliberalismo en especial que de alguna manera justifica la injusticia como el orden natural de las cosas. Fíjate la paradoja de la frase, ¿no? Justifica la injusticia como el orden natural de las cosas. Y no es lo que Adam Smith quería, para nada. Tanto así que también podemos leer otras partes de la riqueza de las naciones. Y empezando por la mano invisible, que es justamente la que han tomado solamente para poder avalar la no intervención del Estado, porque es eso, en definitiva. Ah, agarro la mano invisible porque entonces el Estado no interviene en mis negocios. Bien, ¿qué pasa? La mano invisible, de alguna forma, era así la no intervención del Estado, pero ¿de qué Estado y en qué contexto, Emiliano? Estamos hablando de un Estado que en ese momento era un antiguo régimen, muy diferente en Inglaterra de Francia, ¿verdad? Muy diferente. Inglaterra ya era una aristocracia capitalista, por ejemplo, y en la de Francia no. La de Francia creía que era un pecado tocar con las manos cualquier cosa que equivaliera a trabajo. La de Inglaterra para nada, por eso tuvo una revolución industrial. Pero, sin embargo, había, decía Adam Smith, tres clases claramente diferenciadas, que era la de los terratenientes, la de los industriales y la de los proletarios. Proletarios, ¿eh? Así le llamaba. Que decía, bueno, sí, cada uno persigue sus intereses propios, pero a diferencia, decía, de los proletarios, la clase de los industriales se asocia y se asocia de manera lícita. ¿Qué significa eso? Se asocia de manera legal. Nadie le va a decir nada a la clase de industriales porque se asocian. ¿Pero para qué se asocian? Se asocian para sus intereses, que son, entre otros, mantener siempre bajos los salarios de los obreros. Y los obreros que están desesperados, esa es la frase textual de Adam Smith, los obreros están desesperados, dice. Y por lo tanto recurren a qué? A todo el alboroto posible y a uno al atropello y a uno a la violencia. Y se encuentran con que sus asociaciones, le hace sindicatos, no son legales, en una época en la que no eran legales, y se encuentran con que sí hay atropello y sí hay violencia del otro lado también. Ilegalizada, ilegalizada. Entonces se pregunta a Adam Smith, ¿quién lleva las de ganar en esta puja? Bueno, no hay ni qué decir quién es. Entonces no es, creo que ha habido una deformación muy grave, ¿verdad? De sus ideas. Y eso no está bueno. La escuela de Chicago y tantos otros neoliberales deberían, en todo caso, ser más honestos y decir, nosotros interpretamos así a Adam Smith. En lugar de decir, y Adam Smith piensa como nosotros, no es así. Y cualquier persona de mediana inteligencia y voluntad lo puede comprobar. ¿Saben quiénes hacen disquisiciones interesantes a propósito de Adam Smith, justamente a propósito de algunas confusiones o malos entendidos en torno a su pensamiento? Sanguinetti y Mujica. En el libro de conversaciones que se publicó hace pocos meses, hay un capitulito que tiene a Adam Smith como protagonista. Sí, yo creo que quizás lo que ninguno de nosotros, bueno, sí se mencionó, pero no me parece a mí con el énfasis suficiente, es que Adam Smith o Rousseau son autores previos a la Revolución Industrial. Es decir, el mundo desde lo que ellos escribieron hasta ahora ha cambiado tanto que tratar de interpretarlos literalmente qué fue exactamente lo que dijeron y cómo se aplica al mundo de hoy. Yo creo que ni siquiera ellos estarían de acuerdo. Si tú les preguntaras, si trajeras a Adam Smith al mundo de hoy, o a Rousseau, o inclusive a Karl Marx para darle gusto a Juan, yo creo que escribirían cosas distintas. Es decir, no es muy legítimo con la mentalidad y con el conocimiento que tenemos de los últimos tres siglos juzgar si fueron acertados o no. Lo que esta gente dijo. Yo creo que los tres, Rousseau y su contrato social, porque respondía a las realidades de la Francia de aquella época, pre-revolución francesa. Y Adam Smith, y Kant posiblemente, seguramente Marcia estará de acuerdo, escribieron para su época. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que saber hacer es hacer un compendio de estas cosas, de los valores, las cosas que esta gente vio y supo expresar, porque son valores muy importantes que hoy día tenemos que conjugar con los hechos de la realidad. Y yo creo que Adam Smith es vigente y creo que Rousseau es vigente, creo que son vigentes, pero interpretados a la luz de lo que pasó. Ah, yo soy Adam Smith. ¿Te olvidaste de Marx? Mencioné a Marx. No, de decir que vigente. Bueno, te puedo recomendar un libro que se llama Marx Hoy, de un amigo mío, que justamente trata de ese tema. Es largo, ¿eh? Es largo. Aclaremos por si hay algún oyente que no entendió. Marx Hoy está escrito, ¿por quién? Por un señor Grompone. Por un señor Juan Grompone. Buena gente, en el fondo. En el fondo. Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta? Bueno, yo creo que nada más, quiero decir que hay que volver siempre a las fuentes. Por eso mismo, ¿verdad? Pelar la hojarasca o barrerla, no sé, o aspirarla. Volver a las fuentes es indispensable. Pero interpretarlas, ¿no, Marcia? Sí, pero volver para interpretarlas. Porque ¿sabés cuál es el grave peligro? Que vos muchas veces interpretás sobre una interpretación. A ver. Claro. Vos interpretás a Adam Smith sobre lo que dice fulanito y su tanito. Ah, ok, ok. Eso es volver a las fuentes. Volver al original, decís tú. Al original. Pero en su época. Hablando de las fuentes. No, sí, claro. Y en todo momento. Porque si no, en tu libro de Piria no vas a juzgar a Piria con los conocimientos que tenemos hoy de lo que pasó en Piria. Aprovecho a decir que lo juzgo de acuerdo a su propia literatura que es abundantísima. Hablando sobre las fuentes, me permito simplemente decir que no es la riqueza de las naciones lo que escribió exactamente nuestro amigo Adam Smith. El título se llamaba Indagatoria sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Es un tema más complejo, ¿no? Sí, por eso yo dije investigación sobre la riqueza de las naciones. No, Indagatoria. Bueno, no importa. No volvamos al primer artículo. La traducción que haga Juan puede ser más correcta o no, pero es un título, decimos la riqueza de las naciones, es un título más oculoso. Como solían ser los títulos de los libros de aquella época, ¿no? Sí, la décima. La revolución industrial en Inglaterra. Es decir, la revolución industrial comienza en los años 1830, por allí, ya hay una... Están las famosas fábricas de algodón inglesas y Marx escribe casi un siglo después que Adam Smith, ¿no? No, pero yo no dije lo contrario. No, no, pero lo que quiero decir es que se puede decir que el capital es la visión de una persona que está sumergido en la revolución industrial y no solo en el centro de la revolución industrial, porque estaba viviendo en Londres, ¿no? Estaba viviendo en Londres y su colega Engels tenía una fábrica en Manchester, ¿no? De modo que tenía toda información de primera mano. Bueno, yo creo que quiero recordar aquello de que los clásicos son libros que uno no necesita leer para saber lo que dicen. Esa es una cosa que normalmente se dice. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los clásicos son clásicos porque uno no necesita leerlos para saber lo que dicen. Pero eso es un error gravísimo, es decir, porque en general los clásicos a veces dicen otras cosas de lo que se repite, ¿no? Es lo que se dice el Quijote, ¿no, verdad? ¿Cuántos han leído entero el Quijote de los que hablan del Quijote? Juan levanta la mano. Yo, por ejemplo, no lo he leído. Yo no leído. He leído varios. Y vale la pena. Capaz que al final termine leyéndolo entero. Yo no leí entero y no me gusta. No me gusta el final. No, a mí no me gusta el Quijote. A mí sí me gusta el final. Pero no importa, lo dije como ejemplo. Con muchas imágenes. Sí, espectacular. Yo lo he dicho nomás que un ejemplo de algo que solemos decir todos, ¿no, verdad? Sí, que el Quijote es tal, el Quijote es cual. Y la mayoría de la gente que habla del Quijote nunca lo leyó entero. Incluido yo que lo he leído de atrás, a lo largo de mi vida. Sí, y ladran Sancho, señal que cabalgamos, no está en el Quijote. Bueno, 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 bueno. Estábamos hablando de Adam... Volviendo. Yo quería leer una frase. Volviendo. Lo que decía Juan, que los clásicos no hay que leerlos porque este es un ejemplo. No, es lo que se repite. Se repite y en el Quijote no está. Volviendo. En la mano invisible casi no existe tampoco. Yo quería leer una frase nada más que dice, Adam Smith dice, no tenemos leyes parlamentarias contra la asociación para rebajar los salarios. Pero tenemos muchas contra las uniones tendentes a aumentarlos. Bueno, eso también, ¿no? Quedó, digo yo que quedó en algún lugar. Dice uno de nuestros oyentes, Rodrigo, ¿sabés qué me deja muy tranquilo? Cuando hace más de 20 años intenté estudiar Derecho en la Universidad de la República y leí a Adam Smith, me pasó que yo no le veía nada diabólico como la gente de izquierda que me rodeaba. Ellos manifestaban que la hora de este escocés tenía cantidad de problemas. Entonces te puedes agregar, gracias Grompone, sos un grande. ¿Por qué no la habían leído? Claro. Es lo que pasa cuando no se lee las cosas. Es muy largo. Cualquiera sea su culto político tiene que leer antes de hablar. Para echar leña al fuego, así para terminar, también habría que decir que a la gente al final queda recordada por algo. Es decir, a pesar de todas las disquisiciones que se hacen después, a Adam Smith se le recuerda por su liberalismo, entre comillas, a Karl Marx se le recuerda por su lucha de clases y... Por su marxismo. Claro, pero acordate de la época... Eso también hay que decirlo. Porque yo acabo de decir que cada uno tiene que ser interpretado en su tiempo, en su época y a de parte leer toda la obra. Pero la verdad es que en el fondo la gente escribe y hay cosas que quedan y las otras no quedaron. También puedo leerles este otro mensaje de Víctor que dice, después de escuchar la primera ronda de participación sobre este tema, se nota que los tertulianos no viven y no conocen lo que es el libre mercado. Yo no hablé de un libre mercado. Igual. No, yo sí. Yo sí. Yo sí. Tiene que venir a explicar, me parece. No, no, digo... Hoy día, en el mundo globalizado, no existe nada que se parezca ni cerca a un libre mercado. Ni que el libre comercio le haya traído beneficios a todo el mundo. Pero además, en la época de Adam Smith no existía tal cosa. El Estado era brutal. El Estado era despótico. Incluso en la propia Inglaterra. Eran reyes. O sea, tendríamos que, creo yo al revés, tendríamos que volver a una máquina del tiempo a esa época para advertir lo que era reclamar libertad, incluso en el comercio. Mirá el trabajo que nos está dando conseguir TLC con alguno de estos países grandes, ¿no es verdad? Sí. Terrible. Y no te lo dejan. Porque no nos lo dejan los vecinos cercanos, ¿no es verdad? En principio. También hay que ver hasta qué punto lo quieren hacer los grandes. Los otros. Con los cuales... Y el Estado participa y cómo. No, lo que pasa es que también una de las cosas que creo que Adam Smith decía también en el mundo de cosas que señalaba es que para que hubiera funcionando un libre mercado era necesario una cierta cantidad digamos de gente por decirlo de cierta manera. ¿No lo decía, Juan? Algo por el estilo. Es decir, no se podían funcionar estos mecanismos en los cuales él reflexionaba si no había bueno una masa crítica de personas que lo hicieran funcionar. Y bueno, que es lo que siempre se dice del Uruguay. Somos un mercado demasiado chico como para que pueda funcionar libremente bueno, funcionar correctamente la regla del libre mercado si es que deben funcionar. Por eso, estamos llenos de monopolios. El tamaño hace que nos llenemos de monopolios. Dice otro oyente, Juan, las baldosas hacen a la vereda así el periplo humano de la generación del conocimiento. Smith y Marx pusieron sus tramos significativos para que los siguientes hasta nosotros avancemos o no. Las referencias del pensamiento seminal son ineludibles para espíritus atentos. Bueno, es un filósofo. Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Se hace camino al andar. Después, están los que nos recuerdan que este tema ha tenido algún cruce intertertulias, ¿no? Hernán Bonilla en la mesa de este jueves era muy enfático en que debíamos ocuparnos de los 300 años del nacimiento de Adam Smith. Es más, él, por ejemplo, en las columnas que escribe en el diario del país ya ha comenzado a ocuparse de la obra de Adam Smith y piensas continuar haciéndolo. Y en algún momento quedaba la posibilidad abierta en el peloteo de ayer de, primero, de otros abordajes en el programa aparte de este o hasta de un intercambio Juan Grompone y Hernán Bonilla una cosa así que podría ser. Vemos, tenemos que darle forma a eso, ¿no? Muy bien, si me permitís un pequeño comentario sin importancia pero divertido es que creo que la fecha que se mencionó como la del nacimiento de Adam Smith es bastante discutida porque creo que la fecha que hay es la del bautismo de Adam Smith y que no se sabe cuándo nació si ese día o fue otro día bueno, naturalmente antes de esa fecha, ¿no? Sí, eso pasó. Sí, más en aquella época pero es muy curioso pero el único registro que hay es que fue bautizado tal día pero en la partida del bautismo no dice nació tal día como suelen decir en cambio las partidas nuestras desde la época de la colonia, ¿no? Dicen fulanito de tal nació bautizado tal día él nació tal día y a tal hora se dice incluso pero con Adam Smith tenemos nada más que el bautismo. Los dejo con un final que viene de la audiencia también Laura pregunta ¿por qué no interpretar a Adam Smith y a Marx dentro de una sociedad envuelta en la inteligencia artificial? ¿qué sale? ¿qué saldría? Le pregunto una ensalada. Está linda el desafío, sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué introduciría o qué introduce la inteligencia artificial? Pero la inteligencia artificial te introduce me parece a mí ideas, básicamente ideas. Es un peloteo de ideas formidables, te golpea la cabeza. Te lo digo porque yo no sabía nada de la inteligencia artificial y mi hijo mayor que está muy metido en eso, muy metido, me está mostrando cosas que realmente me dejaron impactada. Creo que lo más importante es eso, el golpe de ideas. La inteligencia artificial no sale de la mediocridad del pensamiento de lo que ya se sabe. Bueno, pero por eso es un semillero. Bueno, se dice que no es creadora de pensamiento sino que lo refleja, pero también dicen que va a ser creadora de pensamiento, ¿no? Enseguida, enseguida venimos con los telegramos porque creo que hay hoy, ¿no? Sí, yo tengo telegramos. Es que ese es el peligro.